Detenidos y que ahora ven como el SEBIN se ha convertido en una especie de ministerio de siembra, de siembra de artefactos explosivos para tratar de desdibujar la lucha pacífica y democrática que hemos tenido. El mundo entero está hoy levantando su voz frente a lo que significa este atropello que intenta evitar que el pueblo pueda expresar su descontento frente a lo que está pasando. La ruta que ha tomado el gobierno no es otra cosa que la ruta que toman todos los gobiernos autoritarios, todos los gobiernos dictatoriales que no respetan los derechos humanos y que prefieren someter al pueblo a vivir en la ignominia, a vivir sin dignidad frente a la posibilidad de ellos seguir manteniendo el poder y controlando los negocios de los que se enriquecen quienes están alrededor de un gobierno que ya tiene 18 años. Pero nuestra lucha es una lucha que siempre va a mantener al pueblo por delante y mientras hoy el sacrificio que está haciendo Gilbert Caro, Jorge Luis González, Romer Rubio y muchos otros dirigentes políticos que están detenidos y apresados, como Leopoldo López, como Daniel Ceballos, hoy queremos ratificarle al gobierno nacional que no hay camino, que no vayamos a transitar para lograr que en Venezuela haya una salida electoral, democrática y popular a la crisis que estamos viviendo.